¡Suscríbete! ¡Excelentemente bien! Un aplauso para todos sus chiquitines. Ahí van los de lazo de salida, vienen corriendo. Todos los niños, a ver, por favor, vayan abriendo paso. Abriendo paso, por favor, para que vengan. Esta es una carrera muy cerrada. Vienen 192, ocupando en primer lugar. 191 en segundo. A ver si si quedan en 191, vienen con todos. Así quedan 192 en primer lugar, 191 en segundo. Tercero, 189. 189. Y aquí viene corriendo a nuestra botarga, 110. Un aplauso para él. Ibai a dar inicio a nuestra tercera carrera. Va de ida y vuelta. Va de ida y vuelta. De ida y vuelta a nuestra tercera carrera. Aquí no estamos esperando el banderazo de salida. Abro un espacio, por favor, para que puedan pasar. Nos arribamos para acá. Por favor. Un aplauso para todos nuestros participantes. Bueno, esperamos la presentación. Estamos listos. ¡Estamos listos para verlo! Y allá van, el banderazo de salida Van corriendo las niñas Es ida y vuelta, ida y vuelta Quinta tercera carrera Tercera carrera infantil Se va llegando la niña Y ahí vienen de retorno las primeras dos niñas Vienen con todo A ver por favor vayan abriendo espacio Vayan abriendo espacio para que vean Para nuestras corredoras Aquí se acerca nuestro primer lugar Abre espacio por favor El tercer lugar, el primer lugar Nos va a pasar a la línea de meta con número 228 El número 226, tercer lugar El número 221, tercer lugar 222, cuarto lugar Y aquí viene el 225 Un aplauso para ella Vale, la línea meta, ya no lo estamos esperando Allá van Nuestra tercera carrera de niños Desde ida y vuelta Van como gatanas corriendo Un aplauso para ellos Este ánimo de sus padres, de sus polímpicos Y aquí van regresando Llevan de regreso los niños cerrados Llevan de regreso los niños cerrados Llevan de regreso los niños cerrados Ya no estamos esperando aquí Ya no estamos esperando aquí Miren los primeros lugares Un aplauso para ellos Que se sientan de ese ánimo Aquí vienen En primer lugar 110 No se hizo trampa 183 Cerrado, cerrado Se sientan de ese ánimo Que se sientan de ese ánimo Y aquí vienen ya Los últimos constantes Un aplauso para todos ellos Les daño ese ánimo Esto ha sido el 2013 Ahí van nuestros últimos corredores Es de ida y vuelta Y aquí vienen de regreso ya Nuestros últimos corredores De esta carrera infantil Vienen con todo Viene muy cerrado esta carrera Aquí vienen cerrados El 184 parece ser El primer lugar Vienen jugando 184 primer lugar 181 Queda el segundo El 186 Tercer lugar Le va el cruz azul Y ya todos nos vamos alistando Para nuestro